Antes de empezar, decir que después del último unboxing, que fue de 5 sobres de reinado escalofriante, compré otro sobre más y en él me tocó algo que ojalá me hubiese tocado en aquel unboxing y no fuera de cámara. Ahora os lo muestro. Y bueno, también me tocaron otras 4 cartas que no me tocaron en ese unboxing. Una de ellas es Marip. Otra es Dirling. Tenemos también esta carta de la Pras, que se puede leer a la líder Mel en el artwork. Es que hasta tiene esa port para cartas de Mel, que se la puede ver ahí en el artwork. Y también este pergamino celestial, un golpe fluido. Y ahora, la joya. Lo que ojalá me hubiese tocado en pleno unboxing. CLB V Es que desde luego, bien me podría haber tocado en cámara. Y pedazo de reacción no hubiera tenido. Pero no. Me salió fuera de cámara. Me dio por comprarme un sobre. A ver si tenía un pequeño golpe de suerte y... Me va a tocar CLB. Es que... Parece ser que lo mejor casi nunca me toca en cámara. Vaya. Bueno, pues dicho esto, vamos con el unboxing. ¿Qué quiero hacer en este vídeo? De Cielos Evolutivos. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí os traigo un unboxing de cartas de Pokémon. En esta ocasión, os traigo cuatro sobres de la expansión de Espada y Escudo, Cielos Evolutivos. Vamos a ver si en este unboxing tengo mejor suerte que en el anterior. Y luego me da por comprar un sobre más. Y me ha tocado algo mucho mejor de lo que me vaya a salir aquí. Es que lo veo venir, tío. Lo veo venir. Bueno. Pues vamos a ir abriendo los sobres. Vamos primero con este sobre de Umbreón. A ver si hay un... La primera carta es... Periursa. Para empezar, no está mal. Ahora... Crayogonal. Ahora vamos a coger de aquí. ¡Zuilus! A ver. ¡Duebel! Vale, aquí tenemos una carta partidario. Entrenador, entrenador. La copiona. Muy cómico este personaje. Una buena carta. Es que... Es que... Va de Rose. De Roxy. De oro. Bueno, Echo. Más bien Echo. Va de Echo. Y... También va de Lionel. Niquit. Con este artwork la carta está oscurísima. A ver. Raflet. Raflet. guantes de goma oye, está bastante bien para aliviar con eléctricos lógicamente si son unos guantes de goma es como un muñeco, ¿no? tiene pinta de ser un muñeco el que le han hecho una foto me gusta esta clase de artworks bueno, solo quedan dos cartas hombre esta carta de Raichu que mola tiene a Rotom de fondo justo detrás y por último la carta de energía energía lucha no sé, ¿a vosotros qué os parece este aura que le ponen a las cartas de energía ahora? a mí la verdad me gusta más sin este aura en torno a la esfera bueno vamos ahora con el sobre de Raichuaza bueno mejor vamos con el de Duraludon a Raichuaza lo voy a dejar para el final porque me gusta más que los otros Pokémon a ver veamos veamos la primera carta es un Bermite esto le gustaría a mi amigo Juan que su Pokémon favorito es Avaloox en la siguiente la siguiente drausy a ver un Pokémon Mato Siniestro mazo siniestro y más aún su evolución ahora tenemos una carta de Scraggy vamos a seguir oh, otro Wubat a ver, jolines que se queda enganchado al suelo Vagon me gusta este color que tienen las cartas de Dragon a ver PERGAMINO DRAGÓN COLMILLUDO GOLPE BRUSCO esto mola, tío Tajo super fulminante pero alto coste tiene esta carta este ataque, perdón vaya coste pero puede ser worth it para alguna ocasión FLAPPEL me gusta más Apple tanto que Flappel, eh más bien por el tema del diseño porque es que me da cosa verlo ahí con los cachos de manzana me agrada más Apple Town pero es buen Pokémon Flappel tiene acceso a Danza Dragón aunque Apple Town también puede ser un buen Wub gracias a Sebo a ver vamos a seguir ENERGÍA OSCURA la siguiente carta es Scrafty en el mismo sobre que Scraggy y Medalla Hoja Nieve no está mal Hoja Nieve, claro es para Lifen o Glazeon Pokémon Evilusion si introducidas en cuarta generación que evolucionaban a partir de Ibi por un método similar haciéndolos subir de nivel cerca de la Roca Helada Glazeon o la Roca Musgo Lifen tienen mucho en común y la última carta es Hipaudon me gusta más el Hipaudon hembra que el macho los colores me agradan más jolines vaya golpes que tiene vaya ataques que tiene este monstruo que es Hipaudon en fin vamos ahora con el sobre de Sylveon otra Evilusión a ver cuidado que no quiero dañar nada del sobre vaya hombre no lo he podido abrir a la perfección pero lo más importante era no dañar ninguna carta bueno no importa ya repartiré el código antes de hacer el unboxing antes de subir el unboxing para que si nadie lo coja a ver que tenemos por aquí la primera carta es Hopip bueno voy a darle la vuelta a esta carta del código para saber que es la que tengo que dar antes de subir el unboxing la siguiente carta es Swablu sigamos Zorua me gusta el fondo que le han puesto que recuerdos de la decimotercera película esa me gustó mucho aunque la risa de Zorua era un poco insoportable otro crayogonal Petilil a ver que más tenemos otro flapel este es holográfico Sarpido a ver energía eléctrica ahí tenemos a Subat me gusta este Pokémon para el competitivo gracias a su habilidad simple bueno quedan dos cartas la primera es el hombre y la segunda y última del sobre helado suerte ahora me apetecería un helado de no ser porque ando algo congestionado está bien tío el helado parece tener sabor tropical por el aspecto bueno ya para cuando esté mejor en fin solamente nos queda un sobre el de Rayquaza uno de mis legendarios favoritos veamos apartamos la carta del código y vamos a ir viendo la primera carta es Ribbonbee la siguiente es Roy la tercera es Skiplum ya me había tocado Hopip aquí tenemos energía planta a ver si me llevo una sorpresa tío porque está siendo muy soso esto Pinsir golpe brusco asustan este artwork por el golpe que parece estar a punto de dar este Pokémon la verdad tiene un aspecto imponente más que el de Herkeros siguiente carta es Lacoz golpe brusco pues no parece que vaya a ver sorpresa otro Zorua otro Suablum otro Hopip huevo jet y solamente queda una carta que es roguenrola está por la isla de la armadura pues no he tenido mucha suerte en este unboxing que digamos ahora seguro que pillo un sube para ahí y resulta que me toca una pedazo de carta que no habré podido mostrar en este unboxing bueno al menos este Raichu y también el pergamino dragón colmilludo pero en general bastante soso el unboxing no es que tenga mucha suerte yo con estas cosas en fin pues vamos a dejar aquí este unboxing espero que os haya gustado y hasta la próxima